Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy muy bueno de que estés viendo este video. Bien, ok. En el video de hoy quería jugar un poquito a este juego que se llama Dead Cell. Dead Cell, o sea, células muertes, o sea, algo así. Este es un juego de los denominados... vamos a ver... de los denominados metroidvanias, bien, o sea, juegos que beben en cierta forma de juegos como metroidvanias, juegos 16 bits, o sea, que intentan emular juegos 16 bits. Este juego tiene... lo interesante que tiene es que es un juego que es generación procedural, bien, o sea, que tiene ciertos elementos, o sea, a nivel de mecánicas, también usan ciertos elementos de roguelite, bien, o sea... de roguelite, o de roguelite, no sé. Sería más bien un roguelite, digamos acaso, ¿no? Porque bueno, eh... Pero bueno, como vemos es... vamos a ver... O sea, lo interesante que tiene este juego que yo ya le digo es que... cada vez que tú empiezas a jugar una partida diferente, el juego es... o sea, se genera de forma... o sea, se genera un mapa diferente, ¿no? Ok. Eh... Puedo jugar, mi giro. La espada... Y un escudo... O... La espada... La flecha, prefiere la flecha. Aquí tenemos otra especie de teleport, ¿no? Esta es tipo de especie de teleport. El salto es muy largo, fue muy largo ese salto. Particularmente lo que me encanta de este juego... Primero que nada, el hecho de la generación procedural es algo que está buenísimo, ¿no? El hecho de que yo salto... O sea, que yo cada vez que... Que empiezo, eh... El juego es diferente. El mapa es diferente. ¿Bien? Entonces... Eso es lo que hace particular... Eso a mí me gusta mucho... De los... Yo he jugado un... Me gusta mucho el Robelite. O los Robelite, básicamente. Porque, eh... Claro, no... No te da... No te da opción de mecanizar el juego. ¿Bien? Si tú siempre tenés el mismo... Si siempre tenés el mismo nivel... Básicamente... Lo que va a pasar es que, eh... Tú lo puedes memorizar. Pero cuando el juego... Eh... Se genera automáticamente... Y cada vez el juego es diferente... O sea, cada vez el nivel es diferente... No te da tiempo a mecanizar realmente. O sea, tú no puedes recordar... Que fue el último que pasó. O sea, tú no puedes jugar de la misma forma que jugaste la vez anterior. Ahora vamos a ver... Por ejemplo, vamos a ver... Ahora vamos a... Vamos a dejar que me maten... Bien, voy a dejar que me maten... Que igual tampoco faltaba mucho... Para que me mataran... Eh... Para que vean que... Cuando yo aparezca de nuevo... Bien... Cuando aparezca de nuevo... El juego... El... El nivel es diferente... Y eso hace... Eso... A mí... A mi parecer lo hace más dinámico... Porque es... Es cierto... Hasta cierto punto... No puede ser tan diferente... Porque tiene que haber ciertas determinadas cosas en... En... En el nivel... Para que se pueda... Avanzar, básicamente... Pero si nos fijamos... A ver... El personaje del principio... ¿Dónde está el personaje del principio? Ok... El personaje... Hay ciertos elementos que tienen que aparecer siempre... Acá el personaje del principio va a aparecer... Ok... Esa no estaba hoy por ejemplo... Esa... Esa runa no estaba hoy... ¿Ven? Entonces... Esto particularmente también son elementos... Bastante comunes... En los juegos tipo Robelight... ¿No? Los Robelight... Eh... 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 Subvivencia... Los Robelight... Básicamente... A ver... Eh... Básicamente son juegos de Roll... Bien... Eh... Así que sí... Básicamente... Opa... Opa... Así que... Básicamente... Hey... ¡Chло! ¡Básicamente trie團... País... A ver... Fuerlos... Cstart, mana... Hora... Así que... Vamos suave... Opa... Acá... ¿Cómo salgo de acá? Concha la madre Voy a quedar recuperada de vida ¿Y cómo salgo de acá? Bueno, mala idea Pero bueno, funciona Vale, vale, vale A ver si me queda algo para tomar todavía No me queda nada para tomar todavía, ¿no? Vamos a ver No me queda nada para tomar Ok Vamos a avanzar de nuevo Vamos a ver Bien, a esto es lo que yo me refiero Que el juego es Cada vez que los Quads es un poco diferente Bien, empezamos ahí Eso lo hace la generación procedural Esto es un juego Se lo denomina normalmente Se lo mete dentro de la categoría de Robelight Perdón, dentro de la categoría de dentro de Banya Cuando en realidad realmente es un Robelight Bien Tiene Claro, detalle que por lo general es que los Robelight Por lo general son Towedown Y eso, todas esas partes son elementos también de Robelight ¿No? O sea, tengo que ir a buscar Cómo abrir la puerta esa Ok Tiene que haber algo ahí en esa puerta Que yo lo puedo poder abrir Algo que no elije Que tiene interesante este juego Es que Por ejemplo Las flechas Del arco Se renuevan Cuando matas Cuando matas enemigos Por ejemplo ¿No? Y digamos Estos tres aportan también Ok Abrir Espada oxidada Confirmar No 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 Excelente equilibrio Permite encadenar Y si vamos a combinar acá Son los ataques estos Ok Está buena La vez anterior O sea las veces que yo he jugado No voy a encontrar esa arma Por ejemplo Ese tipo de cosas Y había encontrado otras armas Que ahora no tengo Por ejemplo también Arco dual Arco principal Obviamente me gusta más este Ok He perdido 5 células Pero bueno Lo interesante es que yo estuve probando este juego varias veces Pero como digo Claro Incluso ya he terminado el primer nivel Pero bueno Ahora como que Vamos a ver acá Voy a ver si puedo terminar este nivel Quiero terminar este nivel Vamos a agarrar este Y luego con la espada Está en la transportación No hay nada No hay nada Brutalidad Más 5 daño Supervivencia Supervivencia Y esta arma es bastante básica en realidad Cuando agarre otro Cuando agarre otra espada Voy a hacer más daño todavía Transporte de transportación Bien Ya tenemos algunos portales abiertos Bien Bien Yo creo que A ver El único elemento Que yo le encuentro A este juego Por el cual Podríamos decir Que es un metroidvania Bien Por el cual Yo podría Decidirlo dentro De la teoría Dentro de baña Es por El El hecho De que Son niveles No lineales Como por ejemplo En Castelvania Por ejemplo Pero el detalle Es que Al ser un Robelite Los Robelite También O sea Los Robelite Tenían el mismo Es el mismo detalle Eh 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 Los Robelite También Tienen Eso Eso De que Los Los niveles Suelen No ser leñanes Pero ya digo La gran diferencia Que tiene este juego Con un Un juego Tipo Robelite Es que los Robelite En general Son vista top down O sea La mayoría de las veces Son con vista top down Yo a día de hoy No había visto Ningún Robelite Que tenga Eh O sea En formatos A de scroll Bien Por eso particularmente A esto yo no Quizás no lo pondría Como un Robelite No Por el hecho De desplazamiento Lateral Y no De desplazamiento Top down No ¿Qué pasa? No tengo posi más La concha la madre Mirá lo que gané acá Arco dual Arco dual Vamos a ponerlo en A la de acá Y tengo que encontrar Alguna pócima En algún lugar Porque me estoy muriendo Estoy hecho mierda No tengo Es criminal esto Es criminal Esta espada es criminal No, perdón El arco Los destroza Me encanta Creo que es la misma Que he encontrado hoy Si, es la misma Que he encontrado hoy Bueno Has perdido 6 células Creo que para acá Lo voy a ir dejando Lógicamente Pero bueno Era un poquito Mostrarles el juego Y comentarles Es un poquito Como iba Pero bueno Interesante Ya le digo Es un Desde mi punto de vista Esto es un Roadlight Básicamente O sea Es un Juego tipo Road Bien Una versión Simplificada De un tipo De juego Road De tipo Road Pero Que tiene En este caso Tienes A diferencia De la mayoría Río Road Que yo había jugado Hasta ahora Tiene una vista Un desplazamiento Lateral En vez de una vista Top down Pero si Puede Tener ciertas Reminiscencias A Castlevania En el punto de vista De la estética Bien Y el hecho De también El hecho De los De los De los niveles No lineales También Pero Básicamente Por lo menos Desde mi punto De vista Es un No es un Juego No es un Tipo Road A ver Por una cuestión Simple De hecho Directamente Ya de hecho De que Los Castlevania Básicamente Los Castlevania No tenían Muerte Definitiva Y tampoco Tenían Generación procedural De mapas Bien Aquí tenemos Muerte Definitiva Acá el personaje Muere y punto Empezamos Desde el primer nivel De nuevo O sea Es Una sola vía Bien Vamos a ver Por ejemplo Ven Yo empecé O sea Vuelvo a tener Lo mismo Que al comienzo No hay No hay No hay Sistema De niveles Ni nada O sea Perdí Todos los niveles Perdí Todo Básicamente Tengo que empezar Desde el nuevo De cero Y eso es Más típico De un Row Light O de un Row De tipo Row Antes Que de un Castlevania Entonces Ok Pero bueno Detalles Es un juego De plataforma Que tiene Bastante Plataformeo Tiene Elementos De rol Bien Sistema De evolución Cambio De armas Tenemos Armas Tipo Mele Bien De esta forma Tenemos Ataques Tipo Mele O sea Tipo Ataques Tipo Cuerpo Cuerpo Y Bien Y además También Tenemos En este caso Ya digo La generación Procedural Del juego Con Ciertos Límites O sea Una generación Procedural Con ciertos Límites O sea Que Los elementos Van a aparecer Solamente En el lugar Diferentes O sea Lo que permite Es que Tú no puedas Mecanizar Bien En este caso El sistema De generación Procedural Hace que Tú no puedas Mecanizarte El nivel Y eso Está bueno Porque tú Estás jugando Siempre Un juego Diferente Y bueno A mí La verdad Me está gustando Bastante Este juego Lo bajé hoy Estoy jugando Un rato Estoy jugando Un par de veces Nada más Pero bueno Era simplemente Unas primeras impresiones Del juego Y poca cosa más Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Un par de veces Un par de veces Un par de veces етьas Un par de veces